...económico, no tienen por qué ser pagadas por los trabajadores y los estudiantes. Este movimiento se difundió como la mecha de una dinamita en muchos otros lugares. Hemos visto algo que desde el movimiento contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos no se había vuelto a repetir. Es decir, Wall Street y otros puntos del poder norteamericano ocupados por jóvenes que han resistido la represión policiaca. Y tenemos un movimiento más clásico en el corte, y vamos a hablar de los movimientos estudiantiles latinoamericanos, un movimiento como el de los estudiantes chilenos, que nacen en la coyuntura del triunfo de un movimiento, de un gobierno de derecha en Chile, pero que en realidad se incubaron ya desde el gobierno anterior de la llamada conservación. Y luego, ahora estamos en el periodo mexicano, que le ha tocado protagonizar a nuestra universidad, pero que sin embargo con distintas características está presente, como decía David, en el caso de los normalistas de Morelia, en varias universidades como en Guerrero, en Puebla, y en fin, la insurgencia que algunos han definido resistencia, lo cual no está mal, con un apellido que dice pacífica, aunque la parte contraria no tiene nada de pacífica. Aquí incluso se han dado cuenta de aquel lado y de este, estamos en un espacio de libertad vigilada. Estamos en una ciudad que aparentemente es excepcional en el resto del país. sin embargo, esto demuestra los límites de las posibilidades de los movimientos políticos. Esta es una ciudad en donde no han cambiado las fuerzas policiacas, no ha cambiado la corrupción en absoluto, y no ha cambiado la actitud del gobierno con respecto a la educación. Porque si bien algunas coyunturas, alguien, alguno de los participantes de ayer dijo que el origen de nuestra universidad fue la grande rosa del movimiento estudiantil en la UNAM, en 99-2000, lo cierto es que ese modelo que nació para oponerse al modelo que existe en todas las universidades, el modelo de la eficiencia, el modelo del servicio al orden del capital, el modelo de los estudiantes que se deben convertir en siervos del sistema, en fieles técnicos y profesionistas que van a reproducir el orden en el que estamos a cambio de una mínima recompensa. que cuando viene la crisis tampoco, porque la recompensa que es un salario y un trabajo deja de existir. bueno, lo que está en curso es que si una coyuntura política de un gobierno del DF creó las condiciones para que se abriera este modelo, perfectamente, y lo vemos a través de muchos indicios, tenemos un gobierno que puede cerrar este modelo. Y son variantes de las mismas tribus. Así que, ¿qué le toca a una universidad en crisis como esta? Le toca, y la caracterización del movimiento ha sido impecable, defender la legalidad universitaria, es decir, defender los instrumentos legales que se dio para gobernarse, la ley orgánica, el Instituto General Orgánico, la ley de la autonomía, perdón, y defender el proyecto educativo que significa la universidad. Poco más adelante me voy a referir, aunque ayer también se habló de esto, de este trabajo que hizo un grupo de profesores, profesores, en donde hacen una tabla comparativa y definitoria de lo que es el modelo de la universidad de la UACM y lo que son los otros modelos que existen, la UNAM o tantas universidades de provincia. Pero bueno, lo que quiero reiterar es que si algo le impide el sueño a los dueños de todo, es que haya jóvenes enfermeros, que haya quienes no acepten las ideas establecidas, que hayan quien se juegue incluso la vida, como sucedió en 68 por ejemplo, por intentar cambiar, digo, intentar cambiar el orden de las cosas que aparece inmutable, como en la Biblia. Lo que vale son los intentos, los logros, en general, después de cada lucha, son más pequeños de lo que esperábamos. Pero así es la lucha, se cae y se levanta, y entre lo que se cae es que una parte de lo que lucharon se integran al orden y sirven a ese orden. Tenemos del otro lado de la negociación, de parte del gobierno del DF, hay ejemplos de gente que en el 68 y en los movimientos posteriores estaban en las barricadas, metafóricamente hablando, y hoy están en el gobierno. hoy son los sostenes más claros, aunque tenga toda una etapa de mediatización, de este poder iniguo que tiene la universidad, que se llama MEO, estero rostro. Recuerden que esas son las siglas de la rectora, MEO. Nunca mejor dicho. Bueno. María Ester Orozco. Bueno. Hay... Cuando hablamos de los nuevos movimientos sociales que surgen en los años 60 del siglo pasado, estamos hablando de movimientos estudiantiles, de movimientos feministas, de movimientos ecologistas, y de movimientos que se llaman ahora etnonacionalistas. porque los movimientos nacionalistas son los que en el siglo XIX dieron origen a los estados nacionales. La diferencia entre estos que construyeron los países que conocemos como Francia, Italia, Inglaterra, o el propio Estados Unidos, y estos movimientos nacionalistas son, por ejemplo, el movimiento catalán, el movimiento vasco, el movimiento bretón, y otros movimientos que se podrían caracterizar, por ejemplo, en el siglo XIX,